¡Bravo! Yo escuchaba a Elsa, luego escuchaba a esta damita, y me sentí increíblemente impresionado. Son pocas las veces que me faltan palabras. Son pocas las veces. Lo único que puedo decirles a ustedes es que desde que conocí yo al señor Joan Cabasa y al señor Chris Tidwell, en la policía yo tenía a veces segundos nada más para determinar si la persona con quien yo hablaba iba a haber alguna confrontación, iba a haber algún peligro de mi parte, y sabía a fondo si esa persona era de peligro. Y estos dos señores son transparentes, totalmente transparentes. Son personas. Son personas que no solo inspiran, es que tienen una visión increíble. Una visión increíble. Y yo vine acá junto con mi señora, porque queríamos consolidar que nuestra visión fuera paralela a la visión de Gano Life. Y cuando yo encontré que realmente eran paralelas, me sentí tan a gusto. Cuando yo tengo la oportunidad de compartir lo que yo he visto hoy, en estos dos días, voy a decirlo con una pasión increíblemente aferradora. ¿Por qué? Porque Gano Life es extraordinario. 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 Tenemos la visión. Cuando hablan de la compañía que de aquí a cinco años va a ser la compañía de mil millones de dólares, o sea, un millón de dólares. ¿Saben qué? Yo lo creo. Lo creo en el corazón. Lo creo. Pero mi visión, mi visión y mi por qué en Gano Life se debe a esa bella dama que está ahí, mi señora. Yo siempre he dicho que cuando en el mundo vuelas, si tienes dos alas, vuelas y ojalá que alto. Pero cuando te encuentras que solo tienes una ala, una ala, no puedes volar. Es muy difícil volar. Pero de repente te encuentras a alguien que tiene una ala también. Y cuando logras abrazar a esa persona, cuando ambos se abrazan, los dos vuelan. Y los dos vuelan a alturas que jamás habían soñado volar. El estilo de vida que buscamos nosotros es un estilo de vida que solo un por ciento del mundo puede vivir. La felicidad de ayudar a otros nos conmueve tanto a ella como a mí. Porque si tú encuentras la oportunidad de ayudar a otros, enseñarles que ellos también pueden. Si ellos encuentran sus sueños, tú también vas a encontrar los tuyos. Le agradezco tanto, tanto, tanto a David González. Porque en David, a pesar de que lo correteaba yo cuando era joven, me he encontrado de que hoy se encuentra felizmente casado con Yesenia. Y cuando yo escuché a Yesenia ayer, le dije, ¿sabes qué? Le has dado al clavo en la cabeza. Le has dado al clavo en la cabeza. Esto, señores, es inmenso. Hay que respetarlo. Hay que cuidarlo. Y lo que me uno con el señor que decía que teníamos nosotros que dar un poquito de nuestra parte, de dar oraciones para esta pareja que está aquí, Chris y Jovan. Jovan y Chris y su familia. Yo me uno también a esas oraciones. Tenemos que cuidar esta compañía. Tenemos que cuidarla como que si fuera nuestra. Porque es nuestra. Es nuestra compañía. Muchísimas gracias.